En realidad ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción que me pidieron titulada En Realidad Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser Fa Mayor Sol Mayor Sol menor Do Mayor Do con séptima Vamos a usar La menor Y por último Re menor Ok mi gente antes de comenzar el video vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción Vamos a tocarlo en el tono de Sol Mayor nada más como referencia Comenzamos con 3 rasgueos hacia abajo Eso 1, 2, 3 Última vez 1, 2, 3 Nada más dejan más espacio entre el primer y el segundo rasgueo Entonces después de los 3 rasgueos hacia abajo van a ser 3 hacia arriba 1, 2, 3 1, 2, 3 Última vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ya nada más cerramos con un rasgueo más hacia abajo Entonces son 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Última vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Y ahí viene siendo un compás un tiempo Ok mi gente primero lo primero vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción Esta comienza con medio tiempo en Fa y medio tiempo en Sol ¿Qué son los medios tiempos? En Fa el primer medio tiempo van a ser los 3 rasgueos hacia abajo 1, 2, 3 Y los rasgueos que van hacia arriba ya los hacemos en Sol 1, 2, 3 1 Entonces medio tiempo en Fa y medio tiempo en Sol se escucha así 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Última vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Después de esto tocamos medio tiempo en Do Y medio tiempo en La menor Entonces hacemos lo mismo Do La menor Es 1, 2, 3 1, 2, 3 Sol Ok vamos a ver hasta ahí Es medio tiempo en Fa Medio tiempo en Sol Medio tiempo en Do Y medio tiempo en La menor Traten de seguirme Ahí va 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Después de esto tocamos medio tiempo en Re menor Y medio tiempo en Sol Se escucha así 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Y después del medio tiempo en Sol hacemos una pausa Porque aquí termina la melodía Vamos a darle una última pasada a la melodía Traten de seguirme Ahí va Pa Pa Sol Do La menor Re menor Sol Pausa Y después de esto Y después de esto entra el cantante con el primer verso Ok mi gente nos damos con el primer verso Donde dice en realidad Vamos a caer con un tiempo en Do Se escucha así En realidad En realidad Solo que yo Un tiempo a Re menor Felicitarte ya lo ves Un tiempo a Sol Por tu nuevo amor Medio tiempo a Do Y medio tiempo a Sol Y que sigan adelante Una vez más los medios tiempos Y que sigan adelante Recuerden los rasgueos hacia arriba Los hacemos en el segundo medio tiempo Vamos a darle una pasada al primer verso Traten de seguirme Ahí va En realidad Solo quería felicitar Y te ya lo ves A Sol Por tu nuevo amor Medio tiempo a Re menor Y que sigan adelante Ok Después del medio tiempo en Do Y el medio tiempo en Sol Entramos al segundo verso de la canción Se escucha así En realidad Un tiempo en Do Un tiempo a Re menor Todas mis cartas eran broma Es verdad Un tiempo a Sol Y mis palabras Y aquí No vamos a tocar medios tiempos Nada más va a ser un tiempo en Do Fueron solo Soledad Y ahí termina el segundo verso Vamos a darle al primer y al segundo verso Traten de seguirme Traten de seguirme Ahí va En realidad Solo quería felicitar Y te ya lo ves Por tu nuevo amor Medio tiempo a Do En realidad Re menor Todas mis cartas eran broma Todas mis cartas eran broma Es verdad Sol Y mis palabras Fueron solo Soledad Y ahí termina el segundo verso Después de esto sigue el pre-coro Ok mi gente Ok mi gente Nos vamos al pre-coro de la canción Que es donde dice En realidad Yo ya tengo quien me quiera Comenzamos con un tiempo en La menor En realidad Un tiempo a Sol Yo ya tengo quien me quiera Medio tiempo a Fa Y medio tiempo a Sol Vamos a darle hasta ahí Desde el principio del pre-coro Traten de seguirme Ahí va En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Y donde dice Lejos de ti Vamos a hacer esto de aquí Medio tiempo en Do Y medio tiempo en Sol menor Lejos de ti Y el último rasgueo Lo vamos a hacer en Do Con séptima Entonces en tiempo despacio Se escucha así Lejos de ti Lejos de todo Lejos de ti Nada más el último toque Ok Vamos a darle a todo el pre-coro Traten de seguirme Ahí va En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Y esto le va a dar la entrada al coro Ok mi gente Nos vamos con el coro de la canción Donde dice Olvida lo que dije un día de ti Tocamos medio tiempo en Fa Y medio tiempo en Sol Se escucha así Olvida lo que dije un día de ti Medio tiempo en Do Y medio tiempo en La menor Dije que te quería solo en ti Vamos a darle hasta ahí Desde el principio del coro Ahí va Olvida lo que dije un día de ti De que te quería solo en ti Medio tiempo a Re menor Y medio tiempo a Sol Solo estaba jugando Si eso es Y donde dice Jugué contigo ya lo ves Vamos a hacer la misma secuencia Que usamos para terminar el pre-coro Jugué contigo ya lo ves Y el último toque En Do con séptima Vamos a darle una pasada A toda la primera mitad del coro Traten de seguirme Ahí va Olvida lo que dije un día de ti De que te quería solo amarte Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo ya lo ves Después de esto Entramos a la segunda mitad del coro Que es donde dice Olvida ya las tardes que te amé Igual comenzamos con Medio en Fa Y medio en Sol Olvida ya las tardes que te amé Medio tiempo en Do Y medio tiempo en La menor Tirados en la arena Que yo ya olvidé Medio en Re menor Y medio en Sol Y sé feliz como debes de ser Y ya para terminar el coro Un rasgueo en Fa Y un rasgueo en Do Y olvídate de mí Y ahí termina el coro Ok mi gente Vamos a darle una pasada A la segunda mitad del coro Olvida ya las tardes que te amé Ahí va Olvida ya las tardes que te amé Ya no sé la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Y ahí termina el coro Ok mi gente Entonces después del coro Viene la melodía de intermedio Esta se acompaña igual que la melodía de la introducción Después de la melodía de intermedio La canción se vuelve a repetir Nada más que con diferente letra Entonces ya para terminar el video Vamos a darle una pasada a toda la primera mitad de la canción Primer, segundo verso También al precoro Y al coro completo Traten de seguirme Ahí va En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ve Sol Por tu nuevo amor Medios tiempos Y que sigas adelante Do En realidad Todas mis cartas eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo sobredad La menor En realidad Yo ya tengo quien me quiera ¿Apa? Lejos de ti Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que di Un día de ti Fui que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya las tardes Que te amé Cuidados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como Debes de ser Y olvídate De mí Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos